La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa, y productos Ochi. El gusto de hoy, con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en... Cocineritos. Con los auspicios de... Huevos frescos, yemita, siempre salen bien. Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Ya comenzó, ya comenzó, ya comenzó el programa de menor audición de la televisión. ¿Por cómo que menor audición audición? Sí, porque me llamó hoy por teléfono la presidenta de nuestro fan club de Potrero Apuá. Fan club. Y me dijo que solamente tenemos un socio. ¿Un socio? Un socio. ¿Qué es usted? Y que nunca vio el programa porque no tiene televisión. ¿Qué es usted, encima? Bueno, ¿qué tal? Pero muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Qué tal el público? ¿Cómo están, Santi Malejo? ¿Te me has ido por las cataratas del Iguazú últimamente? ¿Por qué tendrías tu familia? Se puede visitar a la familia. Se puede visitar a la familia. Por fin de semana. Es terrible. ¿Cómo comen ustedes? No dejan galletitas de ningún visitante. Bueno, ¿qué comemos hoy? Hoy cocinamos natillas de chocolate. ¿Qué? Dulce, 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 dulce. Natillas de chocolate. Postrecito, por fin. Un postre súper rico, frío. Así que estén atentos porque es fácil, pero tiene sus pasitos. Así que hay que estar atentos para entender. Tenemos al Chanchi también con su producto que viene todos los días. Con su tontera de consejo. El juego de hoy, ¿qué será? ¿Qué? Sí, que es la imagen de hoy. ¡Ah, la imagen de hoy! Che, por favor, señor director, muéstrenlo, muestre, muestre la imagen. Que sea fácil, Porfis. A ver. A ver. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Una corona. Una corona, che. Un rey. ¿Puede ser un rey? Una verdura puede ser. ¿Una verdura? ¿No? Una cebolla. Una cebolla. ¿Puede ser? Una pelota. Una pelota. Una pelota que se reventó. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, yo no tengo ni idea. Me vas a tirar. Lo vemos en el próximo bloque, donde les entregaré importantes noticias. Dale, vamos a un corte y ya regresamos. Ya. Contame ahora, whistfield. Dale, 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 dale. Pero no saben dónde fue eso, chiquita. Fue buenísimo, buenísimo. Excelente. ¿Qué fue, buenísimo? ¿Eh? ¿Qué fue, buenísimo? El chiste. ¿Qué chiste? Es que le estaba contando yo a él. Contá. Viene un señor y se acerca al doctor y le dice, doctor, tengo un problema. Tengo una obsesión. Me creo perro. Ah, pero qué grave, le dice el doctor, qué grave. ¿Y desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un perro? El tipo le dice, desde cachorro, doctor. Bueno, ¿qué te hace si empezamos ya a hacer las natillas de chocolate? Hagas una tilla nomás. Sí, pero antes, ¿sabes qué pasa antes? Cumpla con su contrato. ¿Sabes qué pasa antes? ¿Qué? ¿Qué pasa antes? ¿De qué? Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Quién viene? No me diga, es el momento del puerquito. Exacto. Hola, chanchi. ¿Cómo estás, puerquito? Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, chorizo? Bueno, ¿cómo les va, mis queridos y encantadores amigos míos? ¿Cómo están los telespectadores y los chicos sentados en su casa esperando ver los más ricos productos que aquí están? Muéstrenle, señor director, por favor. Hola, 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 hola. Sí, hombre, como siempre, también nos preocupamos de la salud de todos ustedes, de que nos alimentemos bien y para eso tenemos pequeños consejitos. Por ejemplo, cuando guardamos varios tipos de alimentos en la heladera, por ejemplo, comida, algún pedazo de pescado, quesos, algo de cerdo, frutas y verduras. Productos ochi. Esos son los productos ochi. Pongámoslos todos estos productos en diferentes tipos de tupper o en bolsitas. Hay unas bolsitas selladas especiales porque si no se confunden los aromas. Y después te come pollo con olor a pescado. Me sale un tomate con gusto a salmón. Así que para evitar todo eso, separemos los alimentos, pongámoslos en tupper, sellemos bien para que no se mezclen los aromas. Perfecto, he dicho. Bueno, yo ya me están entonces a cocinar esto. Ay, qué consejo tan interesante. A ver. A este animal habría que ponerlo en bolsa porque nos transmite su olor. ¿Qué tengo acá? Leche. Leche normal. ¿Cuál es la leche normal? Leche entera. Leche de vaca. Ahí. Vamos a poner un poquito más. Voy a dejar un poco para poder disolver. Los chanchos tienen leche. Con la maicena que tengo acá. Los chanchos tienen leche. A esta leche le voy a agregar limón, cascarita. Y los coti también tienen leche. Chaucha, vainilla y canela. Para que le dé sabor, para que le dé olor, aroma. Son mamíferos. Con el leche que tengo acá voy a disolver la maicena. Vos sos mamíferos, che. ¿Quién es mamífero acá? Este animal es mamífero. ¿Coti? Sí, o no. Mira. A mí me parece, tiene cara de marsupial. Pero, ¿qué tiene que ver? Es un tipo de animal el marsupial. Che, qué roja tengo la garganta ahora. ¿Qué te pasó? No sé qué me pasó. Tengo ahí va... Me da un poquito más de leche. Y es como, es como fosfrescente lo que tengo ahí. Yo pensé que era su lengua esa. Este que me renovaron, que me dejaron tan raro. Me dejaron más pálido. Me pusieron de la frente el seño de Ochi. Pero lo tengo que sacar ahora. ¿Por qué? No sé. No me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Dónde te lo vas a poner? La panza. Acá. En el pecho, acá. Cerca del corazón. Riso lo vemos bien hasta que no quede nada de la maicena. Usted sabe que yo pestañeo, ¿verdad? ¿Pestañea? Oh, mira. ¿Se pone rímel también? Oh, no seas atrevida, ¿eh? No, le pregunto en serio. No, es que somos pestañudos nosotros los chorizos. ¿Cuál? Somos caídos a la pestaña. Esto voy a dejar por un lado... Tanta pestaña que me pusieron. Y en este voy a derretir el chocolate. Esta culpa tiene la maquilladora del canal, ¿eh? ¿Por qué? Me maquillan demasiado. ¡Ah, el juego de hoy! Bueno, le voy a dar unas pistas. Sí. Fíjense que esto que vemos ahí en pantalla tiene una canción muy famosa. Na, 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 tierra soñada por mí. Tu cantar se vuelve gitano cuando es para mí. Una música. Tu cantar lleno de fantasía. Sí, que hay vidrio acá, ¿eh? Tu cantar lleno de fantasía. No, no sé qué más. Bueno, no importa. Esa es. Fíjense que es una fruta muy rica en vitamina C. Ayuda al estrés, al colesterol, al aparato circulatorio, a la hipertensión, al cáncer. Saca la grasa abdominal. Así que vos, animal, anda a bañarte en fruta de esa. Saca la grasa abdominal. Sí. Es antioxidante. Mirá vos, bueno, mirá. Es osteoartritis. Antes ya no es un corte y ya voy a repasar lo que hicimos. Para la diarrea. Le hecha a hervir con la rama de canela. Maicena con un poquito de leche de derretir. Y ahora estoy ristiendo chocolate con manteca. ¿Ok? Y eso es todo lo que tenemos. Hasta ahora vamos a un corte y ya regresamos. Es muy importante. Tiene tantas propiedades. Fíjense que es raro que en una fruta se concentren tantas propiedades como en esta. Es una fruta. Ah, escuchó, escuchó. Es una fruta. Es una fruta, sí, es una fruta. Es una fruta. Una fruta es. Pero no era cebolla. Vos me dijiste que era cebolla. No, eso era para despistarla. Es una fruta. Somos mentirosos, padre. No, no, no. Es que el juego es así. No. Uno tiene que adivinar. Bueno. Hola, Depsy. Hola, tía. ¿Qué tal? Ayer estoy un poco triste. ¿Por qué triste? Porque yo quería adivinar el juego de hoy y no sé lo que es. Yo tampoco sé lo que es. Por eso tengo tanta pena. Ay, ¿qué podemos hacer? Aparre, dile que te diga. ¿Puedo llorar un poco? Si querés. Si te hace sentir mejor. Mejor no llores porque vas a mojar la mesa y que están trabajando. Bueno, mira, yo tengo acá huevos, yemita, por supuesto. Tengo dos huevos y puse la mitad del azúcar. En mi receta, en la receta dice cuatro cucharadas. Yo puse dos, ¿sí? O sea. La mitad. Va a ser una tontera. Entonces, si no respetas la receta. Mezclamos esto. ¿Eh? Ahí. Si dice cuatro cucharadas, ponga cuatro cucharadas. No, porque dividimos. Ahora vas a entender. Ah. Esto va. Porque si la receta dice una cosa y ella hace otra, va a salir una tontera de comida, ¿verdad? Esto vamos a poner a baño María. Tengo acá agua hirviendo. María, prepara el baño. ¿Cómo es el baño María? ¿Eh? ¿Sabes cómo es el baño María? No, está la María. Está Carmen. Carmen, preparale el baño. ¿Cómo es el baño María? Explica. ¿Cómo es? ¿Sabes? Ya sé lo que es el baño María. Se pone un recipiente dentro de otro sobre el agua. Voy. No el recipiente sobre el fuego directo porque si no se quema el menjunje que está haciendo. Ay. Que es una cochinada incomible. Bueno, a esto le vamos a ir agregando la leche que tengo acá, que yo tapé y que le agregue la maicena. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Se dice fécula de maíz. Vamos a organizarnos un poco acá. No me hizo caso. ¿Qué? ¿Qué se dice fécula? Estoy pintado acá. No escucha lo que yo digo. Pero voy a llamar a la señora C y me voy a quejar. ¿La señora C? ¿Por qué la señora C? ¿Qué? Yo le llamo. ¿Ayúdame por ti no ayudas? Espera, vamos a irnos acá. Todos los días le llamo a la señora C y me da el pronóstico del tiempo. ¿Me vas tirando la leche de a poco? ¿Sí? ¿Podés? ¿Cómo hacemos? A ver, dale. No, entran los dos. Yo creo que uno de ustedes tiene que adelgazar un poco, ¿eh? No caben los dos ahí en la mesa. O agrandan la mesa o adelgazan. Una de dos. Ahí está. ¿Otro un poco? ¿Podés? Cuidado con los pelos, ¿eh? Que le caen pelos a este animal. Este pelecha. Y vas batiendo, 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 batiendo. Va a ser natilla con pelo de coati. La última receta. Bueno, esto vamos a dejarlo así. Vamos a pasar al siguiente paso, ¿sí? Bueno. Tengo acá en este bowl. Tengo clara. Clara de huevo. Dos claras de huevo. ¿La tenés clara? Vamos a batir. ¿La tenés clara, niña? Sí. Vamos a ir batiendo. ¿Sabes qué pasa cuando batís clara, verdad? No tengo idea. Se maten las claras, imagino. No, pero ¿cómo queda? Todo revuelto. Punto nieve. ¡Ah! Pero no me lo sabéis. Va a ser las claras hasta punto nieve. Va a nevar, tía. ¿Qué? Va a nevar. ¿Va a nevaría? No, si va a nevar. Va a caer nieve. ¿Usted dijo que iba a caer nieve? No, las claras a punto nieve. Ay. Es una tontera que se inventa en cocina. ¿Viste que le ponen lenguaje raro a la comida? No sé, no se llaman. Sándwiches. Se llaman sándwiches. Mirá, mirá cómo va quedando, ¿ven? Nosotros le decimos vulgarmente, ¿te querés comer un sanguruche? Che, Parry, así otra pista. ¿Otra pista más? Sí, así adiviná. Bueno, esta fruta rara, no se come mucho, tiene por ejemplo, el zumo de esta fruta ayuda a reducir la grasa alrededor del cuerpo, eliminando su acumulación en el abdomen y produce también una reducción en la circunferencia de la cintura. Nene, cómprate una camionada. Qué malo, qué malo. ¿Sabes qué? Este coatí es marca yemita. ¿Marca yemita? Marca yemita. ¿Por qué? Tiene cintura de huevo. Ahí está. Quedó. A ver, no sé dónde poner esto. Ahí. A esto que le haremos huevo. Los otros dos huevos con la mitad de la azúcar que te dije que separemos, ¿te acordás? No. ¿No te acordás? No, no importa. ¿Tú tal vez no lo vas a hacer en tu casa? Yo sé que no. No pienso. Yo voy y compro todo hecho. Vamos al batidor. Batimos, batimos, batimos. Me paso ahí por el gourmet y me compro. Fue una cosa fina. ¡Caro! No lo vas a hacer en casa, che. Carísimo, pero todo gourmet. Ahí está. Y juntamos con el chocolate que tengo acá. Y con esta reparación. Complicar este plato. ¿Qué? Complicadito el plato. No, si seguís y vos no estás perdido, por eso te parece complicado. No es que yo no puse atención a nada, por eso no tengo ni idea. Por eso te parece difícil. Me aburre. Yo lo único que quiero es comer nomás. Y el chocolate. ¿Qué pesado que este padre? ¿Sabes qué? No te voy a invitar nada, por ser así. Por no necesidad de atención. No le inviten ninguna cosa porque todo critica nomás. Mira vos. Pelopincho cállate. Pelopincho cállate. Y mezclamos. Entonces quedan ahí como tendrán que quedar dos cremas, ¿ok? ¿Vamos a un corte? Regresamos enseguida. Ya volvemos. Yo quería saber lo que era la adivinanza, pero más que abismo es. Sí, sí, lo que es. Ah, ya sabrán, ya sabrán. Llegará el momento oportuno. Dale, yo quiero mostrar ahora ya. Dale, muéstrame, muéstrame. La primera subo, Natilla. No, dale. Bueno, voy a hablar de la receta. Después me contás. Después. ¿Por qué voy a tener que saber, por ejemplo? Porque les va más intenso. Eso es una falta de seriedad. No. Bueno, a ver. Natilla con chocolate. Los ingredientes son. Un litro de leche. Cuatro yemas de huevo, yemita. Dos cucharadas de espécula de maíz. Cuatro cucharadas sosperas de azúcar. Vainilla, cantidad necesaria. Una rama de canela. Cáscaras de un limón. Chocolate amargo, cantidad necesaria. Y chocolate en polvo aguja. El chocolate en polvo es para espolvorear. Yo les cuento qué fue lo que hice. Se me formaron dos cremas. Una de chocolate y otra de vainilla, vamos a decirle, ¿verdad? Y coloqué en capas chocolate, vainilla, entrecalando. Y lo puse al frío para que quede como más. Y le vamos a agregar el cacao para decorar. Mientras que ustedes decoren, les cuento que esta fruta, además, podría ser beneficiosa en los siguientes casos. Disentería, dolor de garganta, conjuntivitis, infecciones por hongos en la boca, hemorroides, síntomas de la menopausia, además de poseer un efecto de maltrinicidad. ¿Cuál es? Muéstrame la señora, ahí está. ¡La granada! Muéstrame la señora, que la granada tierra soñada por mí, tu cantar se vuelve quitado cuando es para mí. Pues se emocionó, ¿viste? Tu cantar lleno de fantasía. Vamos. Vamos, Coti. Tu cantar. Entremos en la heladera. Yo pensé que era cebolla. Bueno. ¿Llamas a alguien, Coti? Bueno, no se me dijo. Ganada, tierra ensangrentada, ensangrentada de toros. Ganada, tierra ensangrentada, 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 ensang La revista Cocina Rica Todos los días en tu mesa Y productos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Presentaron Cocineritos Con los auspicios de Huevos frescos Siempre salen bien Productos Edward Las cosas más ricas Hechas con amor Copalsa Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Fue una revisación De Alicante